Vamos a comer comida gringa el día de hoy. Pues resulta que mi suegro nos invitó a su casa porque es nuestro último día aquí en Oregon. Pues llegamos a su casa, mi suegro bien buena onda todo el tiempo, ya lo saben. Chantel también muy buena persona. Llegué y me puse a subir un video, me puse a postear un video que tenía que subir. Y vean nada más lo que está cocinando mi suegro. Esos pedazos de carne se ven riquísimos. Unos buenos espárragos, una buena ensaladita y obviamente un buen elotito, cómo no. Después mi suegro le pone mantequilla y habían de ver qué rico sabor le da la mantequilla al elotito. Y bueno, la carne ya está lista y a cortarla. Y yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar la carne así a medio cocer. A mí me encanta la mera, ¿verdad? Pienso que tiene todos los jugos que tiene que tener y tiene un sabor riquísimo. Si no, pregúntenle a Sandra, vean su cara. Se ve que lo estaba disfrutando bastante. Y mi cuñada también, mi cuñada. Vean nada más la cara de mi cuñada. No, esa mujer estaba muy, muy feliz. Ni se diga Chantel emocionada esperando para probar el steak. Vean la cara de Chantel. Y ellos dos son una pareja muy linda. Son muy románticos. Qué bueno por mi suegro. Me da mucho gusto verlo feliz. Se lo mereces una gran persona. Y se llegó la hora de servirnos. Y aquí vamos. No me lo van a creer, pero yo me serví tres veces más. Así soy yo, amigos. A mí me encanta comer. Y vean a mi mujer sirviéndose muy feliz. Después mi suegro empezó a ponerle el juguito de la carne. Y eso le dio el toque final buenísimo. Puro comida americana. Muy buena, por cierto. Buena trabajo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, papá. Es muy bueno. Me encanta. Gracias, Chantel. Bueno, Chantel hizo esta salsa. No sé qué tipo de salsa. Chimichurri. Chimichurri. Estoy muy emocionado. Homemade. Carlos, probá esto. Vamos a probar la chimichurri de Chantel. Hoy tocó probar la comida de ellos. Oh, my God. Es muy bueno. Buen trabajo. Me gustó bastante. Es bueno en la carne. Sí, es realmente, realmente bueno. No es por nada, pero esa salsita que se aventó Chantel estaba 10 de 10. Exquisita. Y nada más, vean a mi bella mujer. Esa está bien entrada. Me sentí acá a un lado de mi suegro. Estuvimos platicando unas buenas conversaciones. Después mi suegro me volvió a servir otra vez. No, amigos, ya no sé ni cuántos platos llevo. Y mi cuñada y yo nos andábamos tomando hoy el caldo de la vaca, la salida, no sé qué era. Después que llega mi suegra, mi suegra no estaba, pero se vino a la casa de mi suegro. Obviamente, pues, a disfrutar este rato en familia, nuestro último día. Y qué mejor que disfrutarlo todos juntos. Una buena cenita, conviviendo aquí entre todos. Oh, my God. Se volvió a servir otra vez. Esta mujer come al igual que yo. Comemos como ustedes no tienen idea. Adiós.